Hola, es Luiselena Guillén, portavoz de CISIS para Latinoamérica. Hoy celebramos graduación. Es un evento de vida que todos de una manera u otra lo celebramos, bien sea para bachillerato, la graduación de bachillerato, también la graduación de los pequeñitos cuando salen del kinder y también, por supuesto, de carrera y posgrado. Aquí hemos traído una cantidad de ideas que pueden hacer con toda nuestra biblioteca de imágenes alusivas al tema de graduación. Tenemos tantas cosas que compartir porque con todas se puede hacer algo único dependiendo de los colores de su colegio o de su universidad, van diseñando ustedes toda la fiesta. Empezamos con la invitación. Recuerden que es el punto más importante porque es el que pauta absolutamente todo de qué se trata nuestra fiesta. Hemos utilizado la paleta de colores de blanco, negro y dorado. Hemos utilizado también las estrellas. Las estrellas es un diseño que va con tantas cosas. En este caso, vamos a hacerlo con graduación. Nos sirve como elemento decorativo en todas nuestras copas. También tenemos una banda que es la banda con el birré que puede ser utilizado para el diploma, pero en ese caso lo usé también como un elemento decorativo en la copa. También tenemos las bandas que son las del premio, que son diseñados para el diploma, pero los puede usar como servilletero y también se ven muy lindos en su mesa. Confetti. Podemos hacer los confetti de las mismas estrellas, bien sea del tamaño que hemos usado para el sorbete, pero también la podemos utilizar en la mesa. Tenemos el autobús. Si es un grado de bachillerato, es un detalle muy particular para estar en la mesa. Seguimos con otro detalle que es la caja de recuerdo que la tenemos expresamente para la graduación. Y también es una caja que sin que lleve el tope del cap, también lo puede utilizar para otros motivos. Los tags, que son las labels. En este caso lo hemos diseñado utilizándole la estrella, ya que es parte de nuestro tema de graduación. Y va a ser la tarjeta que va a indicar dónde su invitado va a ser sentado. Y las vamos personalizando. Luego, hemos diseñado también el búho. El búho que caracteriza la sabiduría. Y le hemos añadido el toque de ponerle el virré con su nombre para el puesto de cada invitado. Hemos hecho también el banderín. Tenemos un troquel o tenemos dos diseños que pueden utilizar para todos sus banderines. En este caso, le usamos tridimensionalmente las estrellas. Como ven, todos los detalles que tenemos nosotros, tanto en Ellison como en Sisi, les sirve para hacer su fiesta de graduación. Un evento muy lindo y todo alusivo al tema. Y felicidades. ¡Gracias!